¿Qué es la Junta Interventora? Que somos los que ponemos el dinero, tomar el control de dicha institución. ¿Por qué están pidiendo esto? Porque ya es demasiado tiempo. Nosotros tenemos que manejar nuestro dinero. El dinero del Seguro Social es de los obreros y de los empresarios, que son los que ponen. Y no podemos permitir que hayan moras de 9, 10, 11 meses en cirugía. Eso es inaudito. Nosotros no podemos aceptar de que no hayan medicinas. No podemos aceptar de que no le den tratamiento a la gente. La gente paga para eso. Y tiene que valer ese dinero que ponen. ¿Cuánto tiempo más tenía que estar esta Junta Interventora en el Seguro? Según la ley, solo es un año. Las intervenciones, definitivamente. ¿Por qué continúan ahí? Bueno, mire, no se ha encontrado voluntad política para quitarlo. Ya el Estado, el gobierno, ha mostrado su anuencia. Nosotros estamos listos desde el 2015 y mandamos la ley en noviembre del 2015 al Congreso, la nueva ley del Seguro Social, para que la gobernanza del Seguro sea tripartita. Gobierno, empresarios y obreros. O sea que esta Junta ahí adentro prácticamente no hizo nada. No, hombre, usted no puede, no podemos decir eso. Yo creo que han recuperado la institución económicamente, pero el servicio de salud es pésimo, deficiente. Oiganme, nueve meses para que la operen a usted. Eso es inaudito, hombre. En mi país inventado ya hubiéramos quemado el seguro. En otro tema, ingeniero, la perspectiva sobre la visita del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ojalá que no vengan con esas medidas contraccionistas. Otra vez ya hemos visto los fracasos del fondo en toda América Latina. Ya vio Chile, usted, un país que tiene un nivel de vida altísimo. Están con manifestaciones tremendas. Es algo grave todas las recetas del fondo. Son recetas contraccionistas que solo priman la macroeconomía y se les olvida la microeconomía. Lo importante es tener dinero en la bolsa.